Yolanda Andrade podría ser la novia de Verónica Castro en la próxima temporada de la serie La Casa de las Flores, que desde su estreno en Netflix en agosto, ha sido un exitazo. Fue el propio director de la producción, Manolo Caro, quien invitó a Andrade al programa para que retome su carrera como actriz. La emoción de la conductora de Mojoe, que encabeza junto a Monserrat Oliver fue tal, que no dudó en preguntarle a sus fans sobre esta oportunidad a través de su cuenta de Twitter. Janet García rompe las redes con video de sus éxitos cero semidesnudo mil veces y algunos de los comentarios de los internautas fueron, Urgeee. Por favor, Joé, permítenos disfrutarte a diario. Excelente actriz de primer nivel El papel que le den lo hace increíble Sí, 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 y mil veces sí, 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 sí. Sí, vuelve Por supuesto eres buena actriz y en una plataforma como Netflix ni te lo pienses es éxito seguro. Sí, por favor. Sí, Jimmy hermosa quiero verte y disfrutar de tu excelente actuación. Arroba Yolanda Andrade, Juan yo creo que si tienes que hacerla, eres muy buena actriz. El que no arriesga no gana, que por favor acepta, nos harías un honor poderte ver en la pantalla chica mi vida, please no seas egoísta, comparte tu talento. Yo pago por verte otra vez en televisión, aunque tenga que ver novelas, guacala, con tal de verte diario, si la oportunidad es real, hazlo, punto. Sí, Jimmy, por favor regresa a Amuero de ganas de verte otra vez como actriz, porque eres de las mejores, no haces sentir con tus personajes, por Fiji, video. Y ahora otro famoso dice que Juan Gabriel está vivo. Ausencia de dos décadas la última telenovela en la que actuó Yolanda Andrade fue Los hijos de nadie en 1997, en la que interpretó a la villana. Después, en el año 2000, comenzó a enfocarse de lleno en la conducción con los programas Las hijas de la madre tierra y Mojoe. Andrade, originaria de Culiacán, Sinaloa, comenzó su carrera en la actuación con la telenovela Yo no creo en los hombres de 1991, junto a Gabriela Roel y Alfredo Adame. También protagonizó Las secretas intenciones en 1992, junto a Cristian Castro. Sigue leyendo, video. Alarma salud de Miguel Bosé por aspecto demacrado y, pérdida de su voz. Jennifer López se pasea casi casi en tanga, y la tachanda ridícula y vulgar video y memes, hace cara de Fuchi Natalia la furcada por gramme de Maluma Video. Aitana Derbez le quita chamba a su papá, salió buena imitándolo. Aitana Derbez le quita chamba a su papá, salió buena imitándolo.